Vamos a poner un enunciado como el que te puede caer Tenemos Medio kilo De sal Calcul Número de moles de sal Y ahora te voy a meter una cosita nueva Número de moléculas De sal ¿Vale? El primero sal va a hacerlo ya Yo no Bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? La sal ¿Cuánto parece? La sal es Fluorosódico ¿Vale? Hala, ya te he hecho spoiler Ya te he hecho spoiler Ya te he hecho las más ricas ¿Viste cómo me lo sé? ¿Cómo me lo sé? Un mol de sal Son 58,5 gramos Entonces a mí me entran ganas de coger Pesar 58,5 gramos Y ponerme a contar A ver si es verdad Que hay esas moléculas Como le gustan los químicos Sería así 500 gramos Es que simplemente lo que hacéis Sacar lo de las callas Sí 500 Por 1 partido Un mol 58,5 Sí Pues ya te digo Yo trato a los químicos Como niños chicos Si te gusta así Yo te lo hago así Ya está Ya está No llores No llores Te gusta así Yo te lo hago así 8,5 Redondeando 8,55 Mole De esto ¿Vale? Y ahora viene La segunda parte Que es la que a mí me gusta ¿Qué hago? ¿Cómo calculo El número de moléculas Que hay? Definición Un mol De lo que sea En este caso Un mol De cloruro sódico Son 6,022 Por 10,23 Moleculas De cloruro sódico ¿Esas son moléculas? Uh-huh Sí Entonces si quiero calcular El número de moléculas Que hay Esto hago Pues pasa con una regla De tres Pero ya te he dicho Que los químicos Son así 8,55 moles De cloruro sódico Por Como son así Que ponen el solo así Un mol De cloruro sódico Son 6,022 Por 10,23 Moleculas También son muchos De poner todas las cosas Es una locura Entonces por Sabrá escribir Los números De notación científica Que luego me llega La gente Y no sabe Tengo una barbaridad De moléculas De sal ¿Vale? Amén De la una